Subtitulado por Jnkoil 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 Vale, muerto, muerto Bueno Voy a comer por arriba el conector, ¿vale? Muchos conector entonces Ya está, ya no hay nadie más Puedo tirar, ¿eh? Hoy no me quieres echar, ¿no? Eh, ¿cómo lo quieres? Vale, el conector mío, ¿vale? No, banco, Pollo Acuérdate Yo tengo CT No veo nada ahora Puedes salir con ese humo No, me planta Buena, intenta plantar, tense Es el banco Banco el último Pero Pollito, está dentro del banco todavía Pero, ¿dónde habéis ido a plantar, tíos? Mira No sé dónde puedo estar No tengo ni idea, aguanta ahora, Pollo Acuérdate Aguanta Voy a coger la bomba Vale, te curo Camión Vete para atrás, vete para atrás, si es Estoy en flores, estoy en flores, Pollo Vete, 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 vete Me voy para baños, yo también No puedo, ¿eh? Agáchate mirando al suelo Agáchate mirando al suelo y no te ve Estoy en ellos Estoy ahí igual Me mata ¿Dónde? ¿Tonto? Buena Buena No veo a nadie Te voy a caer barriles Te voy a caer barriles Barriles nadie, barriles nadie Me tirémoslo Baños Tirámoslo Voy a entrar B, eh Estoy entrando yo también Larga Nadie aquí, nadie ve, nadie ve Nadie ve, nadie ve Estoy entrando ¿La meto arriba? ¿La meto arriba? No, mal humo, mal humo No ha llegado Es stack en A igualmente Cuidado, Conector Estoy yo, Conector Estoy yo, Conector Que no salten, es mío Ahí tengo el CT Cuidado, espalda, eh Hay una aquí arriba conmigo Hay una por baños Sigue aquí, me flashean Voy contigo, Pollo Vente, vente, vente Todos tuyos Que yo os he tocado Dispara, dispara ¿Dónde? ¿Globos? Arriba Por aquí arriba de Conector ¿Globos uno, sí? ¿Globos? 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 ¿Piña? Buena 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bajo Agua ¿Meto humo? ¿Puedes plantar ya? ¿Puedes plantar ya? ¿Planto? Cuidado en los humos estos, chicos Cuidado por la espalda La espalda es mío, Steve Monster Cuidado, conector es mío Uno en puente, creo Cuidado, Black, eh Vale, ¿me tenéis puente o lo miro yo? Me ca- ¡Cuidado a la derecha, Black! Joder Me caigo, me cago en Dios Ha sido el peor timing de la historia Mira el guardia pronto ¡Detrás! ¡Larga, muerto! Banco uno, Banco uno Están aquí los dos diría yo Están aquí Meto un molotov, banco No puede salir el de banco No puede salir Último banco Último banco Muy tocado Muertos Señores Un poquito Estamos más focus Está bien, ahora podemos defender bien Tranquilo Nadie aquí Vale, silencio ahora Vuelvete, Bladecito Ahora, ahora Esa, esa Igualmente, Frankie, no hay que avanzar Ahí tampoco Están todos escondidos en su base Salta, Bladecito Desde el site o lo que sea Para ver si te puse No ve nadie Conecta la puerta, se abre, saltan Uno, banana Si van a Escuchad Si van a Vamos a apoyar por conector ¿Vale? Sonido, sonido de agua Muchos Entran Vuestros Tienen limpia barriles En el site Y larga Más toco Uno en site Tocadlo Tocadla Tocadla Uno con Deagle Que nos pillen Cuidao, Rus arriba Cuidao, Rus arriba Cuidao, Larga También Estoy para allá Caeta ya por medio Cerca ya No veo nadie larga Me placeo, Black No veo nadie más aquí Yo tampoco Cuidao, Larga Tengo baños Buena, el tocado era Vente para atrás, Black Ahora, vente para atrás Tranquilo, tranquilo La bomba está en globo ¿Vale? ¿Tienes tu larga, Flaps? Si Estamos bien ahora Otro muerto ¿No ha tomado baños? Muerto Buena, Blackbird ¿Queda bueno? Cuidado, Larga Limpio baño, yo Limpio, limpio Buena Buena, buena Let's go Para todos ustedes Larga de B1 Corta, corta Meto piña corta Buena, Blast Buena, Blast Plantando Plantando Bueno Ya, cadena Uno de conector ya Cuidao cerca Cuidao cerca Dos Otro cerca Uno Uno ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie larga? Vale, tengo banana Yo Cuidao larga Si acaso ¿Está conmigo? ¿Humor B? ¿Humor B? ¿Humor B? Es B, es B, es B Vale No, fiego, esténse Me la juego No, fiego No, fiego No, fiego Otro más Corta a nadie, chicos Corta a nadie, cabrón Por Monster Buena ¿AVP o na? Cuidao, cuidao He tirado la granada Te van Me comen, eh Me tengo que ir para atrás Cuidado la de izquierda Banana, banana Stacks No sé por dónde Baño, baño Stacks ya Otro más Stacks, en banana Y larga ya, uno No voy No puedo, Stacks, tío Estoy a uno Madre mía, bro Madre mía Me quiero mover No puedo, tío ¿En puerto? Lo has hecho tú todo Tío, es que me han tirado tres humos No, no se veía nada Me tiran molos en camión ¿Quieren entrar ya, chicos? Sí, sí Me tiran molos aquí Quieren entrar, eh No veo Ya, entran, entran Entran, punto La hace una No piquean Bueno, Tencent En el rumo, en SWAT Bueno, Vlad Es bueno a los dos Qué bien estás jugando, Vlad Muy bien, muy bien Hoy has venido de MVP, eh Has venido de MVP, eh, Vlad Gracias, don Antonio Desde que el Tencent te quiso echar del equipo Me meto con Héctor Piqueo Y me voy para atrás Tira humo allá a escalera Tira, tira la plan Aquí no hay ni Peter Está 6-B, chicos Bueno, que sean el humo Vale, vamos Que sean Buenas, dos Otro más Último, Monster Estamos activos No le veo en Monster, cuidado Está en Monster, en teoría A la derecha, mío es, mío es Ya está Bueno, amigos, aplausos Bueno, bueno, bueno Buena, buena, buena Sobrao, Superpass, sobrao Bye chau Bye chau